Como paloma que va agarrante Sin rumbo, pico, ni dirección Navego y cruzo los ríos y mares Sin plan, ni abrigo, ni protección De sur a norte, cual un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo En vano es todo, pobre de mí Como un cristal se rompió Mi corazón lastimado Porque ya no resistió Porque ya no resistió Los golpes de ese malvado Yo no soy cristal de roca Para aguantar lo que sea Y por lo que hoy me toca Y por lo que hoy me toca Mejor que ya no te vea Si hasta la piedra se rompe Con gotitas de agua pura ¿Qué será del alma mía Que aguanto de noche en día Un torrente de amargura? Que si volviera a mirarte Amarte ya no podría Corazón que tú quebraste Corazón que destrozaste Ya no puede amarte amar Corazóncito mío Corazóncito mío Bien tu horas No te pongas como el río Cuando se pone rebelde No te pongas como el río Cuando se pone rebelde Ay, tanto como yo he sufrido Mi vida pero tú no te controles Tanto como yo he sufrido Mi vida pero tú no te controles Ya grita mamá por allá ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan Ya grita mamá por allá ropa vejero Y viene comprando todo, todo lo que vendan En su maleta hay muchas cosas pero ay mamá También las garras se está llevando En su maleta hay muchas cosas pero ay mamá También las garras se está llevando Ahí va el papito Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos yo no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi viejecita buena se generaba Por darme todo lo que necesitaba Yo me voy cuenta que tan fácil no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba no son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos yo no encuentro la salida Y así suena el sentimiento de la tropa vallenata ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Por todo mi amor ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaría a mis viejos Por la confianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me guies al camino correcto Para mi viejita linda compensar Para que olvide ese mal de sufrimiento Y que de ella se aparte Todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar Viejita linda tienes que entenderme No te preocupes todo va a cambiar Yo sufro mucho madres y tal vez Necesitada y no te puedo dar A veces lloro al sentirme impotente Son tantas cosas que te quiero dar Y voy a luchar incansablemente Porque tú no mereces su firma Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de acarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro nada Son muy difícil de aclarar Son muy difícil de aclarar Son muy difícil de aclarar Son muy difícil de aclarar